Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta del test de dominó donde debemos completar los valores de esta última ficha en blanco y para ello debemos analizar los valores anteriores. Como podemos ver las fichas no se repiten entre sí, entonces no es que las fichas sean iguales, lo más probable es que exista una razón entre los valores de cada ficha, por ejemplo de 4 a 5 tenemos más 1, de 5 a 6 tenemos más 1 y de 6 a 6 tenemos 0, quizás esa es la razón, más 1 más 1 es 0, si eso es así luego sigue más 1, 6 más 1 es 6, 6 más 1 es 0 porque después del 6 continúa el 0 en las fichas de dominó, luego 0 más 1 es 1 luego 1 más 1 es 2 y luego que tocaría 0, 2 más 0 es 2, o sea que en realidad no es 2 veces 1 sino que es 3 veces 1 y un 0, veamos si en las siguientes también se cumplen 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, 4 más 1 es 5, 3 veces 1 luego toca el 0 y efectivamente 5 más 0 es 5 luego toca nuevamente 3 veces el 1, más 1 y más 1 entonces 5 más 1 nos da 6, 5 más 1 nos da 6 y 6 más 1 nos da 0 entonces esos serían los valores respuesta de esta pregunta bien, espero que el vídeo y la pregunta te hayan resultado útiles además de interesantes que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad, chau chau